Luego de que la presidenta de la Asociación Amor y Vida Animal asegurara que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente ha sido omisa en la aplicación de la Ley de Protección Animal, el Procurador Ambiental de esta dependencia aclaró que la Sama no se encarga de atender las denuncias por maltrato animal. Ni la Secretaría del Agua y Medio Ambiente ni la Procuraduría que está en mi cargo recibió una denuncia formal por parte de un tercero, algún visitante o al principio de alguna institución que denunciara esta situación. En segundo momento, respetamos la opinión pero no la compartimos. La Ley de Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas, en su propio articulado, dispone diferentes secretarías que están a cargo de la vigilancia de esta ley. En la cuestión de maltrato que esta asociación denuncia, la ley es muy clara porque el legislador o este ordinario zacatecano estableció que el responsable de cuidar o de vigilar el maltrato es la Dirección Estatal de Protección Civil en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de los Ayuntamientos. La Ley de Bienestar y Protección Animal establece que la Sama únicamente es garante de cuestiones sustantivas como el empadronamiento de asociaciones civiles y comerciantes que se dedican a la enajenación de animales, así como de realizar capacitaciones. En su artículo 14, fracción 1, señala que los casos de maltrato animal deberán ser atendidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil. El primer órgano de control o el primer órgano de gobierno o de queja para los ciudadanos son los ayuntamientos. Esta situación no es una omisión por parte de la Secretaría. La Secretaría está cumpliendo en base al marco normativo vigente del Estado. La Ley de Bienestar y Protección de los Animales en el Estado es muy clara. Su interpretación se puede indicar que en la cuestión de maltrato, el ente regulador es la Dirección Estatal de Protección Civil. El Procurador Ambiental agregó que pese a no estar dentro de su competencia, sí han realizado verificaciones a denuncias como la utilización de caballos para los paseos en Calandrias en Jerez y la venta de equinos en el Cerro de la Bufa. No por eso somos omisos en tal situación. También recibimos a través de redes sociales el asunto de los ponis de la Bufa. Fuimos a verificar y no hay ese acto de comercio actualmente. También fuimos a certificar el municipio de Jerez por un programa de la Secretaría de Turismo. Hablamos con el director de turismo y hablamos con el encargado de ecología del municipio de Jerez. Y nos dicen que es un programa piloto pero que no está actuando ordinariamente o que no se ha encaminado el accionar. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, César Horta.